En principio fue una propuesta de Leila Guerriero, que es la editora de la colección. O sea, se dio también de que yo estaba haciendo un documental sobre una familia amiga en Bursaco, de floricultores. Y esa era una idea que yo venía como medio macerando también desde cuando tenía 18, 19 años. En aquella edad yo quería escribir una novela sobre esta familia amiga, los Nakachi. La historia de la familia de ellos tenía todos los condimentos de una novela de Faulkner para mí. En aquellos años a mí me gustaba mucho ese escritor. Entonces me parecía que esa novela no solo tenía estos condimentos, sino que hablaba también de una zona que era el conurbano, el conurbano sur. Y que al mismo tiempo hablaba de un territorio que era cercano y al mismo tiempo lejano. O sea, me parecía que era interesante de contar. Por otro lado, uno siempre tiende a escribir las primeras cosas que escribe, siempre tiende a escribir sobre su familia, sus abuelos y demás. Y yo no tengo un trato cercano con abuelos. Digo, mis abuelos murieron todos cuando yo era muy chico. Entonces era como una especie de abuelo sustituto, como meterse en esa familia. Y al mismo tiempo lograba como cierta distancia. La cuestión es que obviamente en aquella edad no tenía ni la voluntad ni las herramientas para escribir una novela, por más que lo haya intentado. Pero la idea siempre quedó como ahí. Entonces eso derivó en un guión que quise escribir, después derivó en una serie que quise hacer y después derivó en este documental que había empezado a hacer. Y cuando Leila se enteró, ella hacía mucho tiempo que quería hacer un libro así, de estas características. Y me propuso hacerlo y cuando me propuso, de alguna manera se cerró para mí, ¿no? Se hizo como un click. De alguna manera, la crónica como género, algo que nunca había hecho. O sea, había hecho algunas crónicas, como decía, en su estado y en la revista Amphibia, pero no era mi mundo. Pero me parecía que en cierto modo cerraba la aproximación a este tema, cerraba perfecto, digamos. En términos de escritura y en términos de creación también literaria, porque la crónica es un género bastante híbrido.